Un pequeño tutorial de cómo trabajar con Twitter. Recuerden que la comunidad, para hacerla más grande, hay que utilizar diferentes redes sociales. Así que todos ustedes que están en Facebook en este momento, atentos, porque esto es súper importante. Bien, lo primero que hay que hacer es entrar a twitter.com. Aquí pueden ver que yo ya entré, twitter.com. Y aquí vamos a registrarnos, ya sea con Google. Que es lo más común que uno puede hacer. O a la final puede entrar con un número de teléfono. Entonces, si tiene su cuenta Gmail aquí, puede ponerla tranquilamente. Si le aparece su cuenta Gmail. O usted mismo la escribe. O crea una cuenta nueva. Ahora, si no, usted puede poner con número de teléfono o correo electrónico. En este caso, pide un... Mira, aquí está teléfono o correo. Yo voy a poner aquí correo. ¿Sí? Que es más fácil que me llegue a link. Info. Fundación Alegría de los Niños. Y como nombre, pues voy a poner, por ejemplo, voy a poner VíctorNFT. Porque este va a ser mi Twitter para hacer publicidad al NFT, a la comunidad NFT. ¿Sí? Bueno, esta información dice no será pública. Ok. Ok. Vamos a poner... Ok. Siguiente. Registrar donde ves contenido de Twitter en la web. Twitter utiliza tus datos para analizar tu experiencia. Ah, registrar. Donde ves contenido de Twitter en la web. Puedes ponerle... Dejarle así si no quieres. O puedes dejarle. Lo que hace Twitter es, pues, en base a tus búsquedas, te busca, ¿verdad? Cosas relacionadas y te las muestra en la sección de noticias. Entonces, si no quieren, no hay problema. Dejarle así enmarcar. ¿Qué más? Queda tu cuenta, registrarse. Y llegó un código de verificación a mi correo electrónico. Voy a entrar en mi correo electrónico. Aquí llegó. Ok. Y siguiente. Una contraseña. Bueno. Una contraseña. Y aquí puedo poner su foto. Ustedes se... Voy a ver una... Que tengo por aquí... Tengo esto... Tengo esto... No, ahora... Tengo la otra, vamos a la otra vez. No lo veo. Esta, pañalera. No, porque esta es la vez que está normal. ¿Qué es esto? Ya, esto ya. ¿Esta por ahí? Cuidado la abejita, ya. Cuidado la abejita. Eso y yo. Y ya está. Siguiente. Videografía. Eh... Hola. Bienvenidos. Bienvenida. Mi tío. Mi barrio. Hola. Está por un lugar más grande. Yo puedo poner un hashtag. ¿Tienes lo que está? Hashtag. Be social. Hashtag. Be social. Espanol. Porque es de la página web. Be social espanol. el siguiente explicaciones por ahora y quiero ver en twitter los intereses me gusta viajar de la música me gusta la ciencia la tecnología siguiente estas son cosas que voy a recibir en mi noticias siguiente en base a eso pues puedo seguir a quien yo quiera son sugerencias yo en este momento con la nasa sin que seguir que más victoria también de seguir bueno ustedes verán a quien siguen ya depende de ustedes parece que como ya existe ese nombre me pone el número 1 entonces voy a poner por ejemplo aquí ya voy a poner mmm ok voy a poner victor viz social hay un límite hay un límite de palabras veamos si le pongo victor viz social le pongo ah no yo no se ya se lo que voy a hacer mister mister victor nft como soy profesor de ingles ok mister victor nft ese va a ser mi nombre en twitter listo ya estamos y como yo escogí estas estas páginas para seguir pues obviamente va a aparecer acá en las noticias no entonces en base a lo que usted escoja le va a aparecer en su inicio ok si usted escogió no sé deporte después le va a aparecer aquí noticias de deporte y así y espero ver eso NASA que a mi se me gusta y tecnología y ciencia ok bien eso es todo a ver aquí en búsqueda si vamos a ver por ejemplo la página viz social en español ahí está miren ya voy a seguir viz social en español este de aquí ah faltó el este es ya viz social ok y así de sencillo entonces ahora que hay que hacer por ejemplo veamos los tweets que ellos han subido y hacemos acto de presencia ¿verdad? damos like en este caso está en inglés creo que si hay opción para traducir también tiene que haber la opción para traducir en su navegador miren aquí está ah miren ellos dieron retweets a cosas que hemos publicado en twitter muy bien y ya está ok muy sencillo en otro tutorial vamos a explorar otras otras cuentas para seguir ok muy bien vamos a explorar vamos a explorar vamos a explorar